¡Hola! Buenas, 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 buenas. ¿Hay dos por uno en buzo? No, no hay dos por uno en buzo, pero nos intentó combinar un poco de Valencia, pa. Bueno, bienvenidos a todo, gente. Estamos yendo a Central Park. Tuvo peor el vuelo, fue un vuelo de tres horitas. Dos horas y media. Dos horas y media, sí. Hoy llegamos a la ciudad de Nueva York. Nosotros queremos ir al zoológico de Central Park, que es el que están los pingüines de Madascal y todo eso. Vamos para ahí. Miren, este es el típico camión de helados. Este es el de Arcángel y Bad Bunny. No es que Arcángel y Bad Bunny tienen un tema que salen de este camión y empiezan a matar a todo el mundo. Que dice, casi cae en mi propia aldea. Ah, es muy grande el Central Park. ¿Cómo? ¿Tiene baño el Central Park? El hotel está bueno, pero creo que le ramos en la zona porque está en una villa. Empieza el recorrido por Nueva York. Valen armó tu itinerario. Para las 7 te hemos reservado en un tipo de edificio que está reservado. Barney. ¿No es Barney? Barney. Hay gente muy rando en Nueva York. En donde estamos nosotros está lleno de fisuras. Está más fresco que Miami. Pero tampoco está re fresco. Nosotros estamos de buzo, pero porque Valen me exageran. Hola, Valen. Hola. 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Habibi! 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 ¡Habibi la orejita! ¡Ay, ay, ay! Cantala de New York. ¿Cuál es la de New York? New York, New York. Estamos dirigiendo hacia el zoológico. No. ¿Por qué no nos lleva una de esas bicicletas al zoológico? ¿Te decimos? Se divertía esa bicicleta. Allá, el Colo Barco entrenando para el mundial sub 20. ¡Ale Colo! Hey, ¿qué tal? Hey, ¿qué tal? Decile. ¿Dónde vas? We want to go here. Let me see. ¿Dónde vas? And next, Su. ¿Quieres ir aquí? ¿Cuántas personas? Two. ¿Qué lenguaje es esta? ¿Espanol? ¿Espanol, sí. ¿De Barcelona? Argentina. Ah, ok. Ok, we go about tempo. We can chat about a minute, about a tempo. Ah, es por el tiempo. Ok. Gracias por mucho. ¿Cuánto parada? ¿Vas a parar para pasar por cuánto minutos por aquí? estamos bien está muy bien esto está el paseo amor bye bye y después podemos ir a hacer eso no tardes después vamos a andar en los botecitos luego todo lo que es no 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 es bueno se acordar siete todo o no o no o no se encierran están todos vos que entendiste ¿estamos demasiado cerca del zoo? no el zoo no está aquí oh ok ¿qué dijo? se llevamos ok si ustedes quieren ir fuera de la palma es justo aquí ok ¿se llevamos? ok entonces el zoo está justo aquí si ustedes quieren ir fuera al lado del coelhán el barco está ahí ahí está ahora tenamos ¿cuál harás dinero? así era 7 minuto ¿no? si, 15 minutos si, es 7 dólares ¿por qué? 7 dólares en un minuto ah sí, mira 7 dólares en un minuto si, es 15 minutos ahhh es 15 minutos ahhh aquí es 10 10 un minuto No sé, pero les doy 7 dólares No lo puedo creer sin nada Amor, nos salió más caro que un Uber de 20 minutos Sí, nos salió más carísimo Hola, una pregunta, ¿Tengo que sacar de celular a sus computadoras? Pero ya no, estamos teniendo, salimos mañana ¿Ya no hay más? Ah, ok Concha de olor, ahhh Todo mal Bueno, vamos caminando los puestitos de los barcos Dale, vamos ¿Compáramos para tomar? Gatorade red Gatorade red ¿Cuánto? Sí, es igual que en Argentina, eh Ah, Gatorade 4 dólares 4 dólares Ok ¿Cómo nos comemos esa estafa, eh? Ah, ¿Puede ser de esta? Hamburgo, no sé qué es Eh, no te lo crees No sé qué es Ah, ya Gracias Bienvenido, hermano Vamos Tuvo cara el paseo en bicicleta, eh Sí, vamos hacia los botes Sí ¿Qué? El caballo te cobra 50 todo el viaje Jejeje Esto, gente Es una enseñanza de vida Oh, mirá esa... Eh, hormiga Mirá, no era mi cama Ah, ardilla Es mutante Por la radiación de New York Oh, mirá ese Eh ¡Cambian! ¿Cómo? ¡Cambian! ¿Cómo? Señora Tiene un selfie stick y yo también Pero no quiso interactuar conmigo ¡No! ¡Sí! ¿Ten uno? Sí Buen selfie stick Sí, es muy bueno Es increíble Sí, solo 10 dólares ¿Qué? 10 dólares Oh, bien ¿Cuánto fue tu? ¿Cuánto es? Ten, ten, veinte Oh, 20 ¿De dónde estás? Argentina ¿Y tú? México ¡Porque estamos hablando en inglés! Ay, qué bonito, pobrecito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es tan lindo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Laya! 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 ¿Le preguntamos si no la ven? No, no ¿Se recita? ¿Se recita? ¡Laya! 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 ¿Quieres probarlo? Sí, sí No puedo ir, mi amor Pero... ¡Es tan malo! ¡No, no! ¡Sí! ¡Amor! ¡Con el pie! ¡Amor! ¡Con el pie! ¡Ya! ¡Ah! ¡Siempre soñé con venir acá, boluda! ¡Aplaudamos igual! ¡Ey! ¿Me pongo? ¡Perejuda! ¡Pare de frío! ¡Ah! ¿Vamos a armar los dos? ¡Soy una persona! ¡Ah! ¿Soy una persona rema? ¡Sí, sí, sí! Bueno, empiezo yo y después cambiamos ¡Vale! ¿Así? Ok Bueno, mi amor Esto va a ser muy romántico, ¿sí? ¡Sí! ¿Cuándo querés ir a Marfa allá? ¿Para la fuente? ¡Sí! ¡Dale! Ahora si querrás que ir realme yo ¡Ah! ¡Venga! No entiendo si es para adelante o para atrás No, no, Gordy Ah, es cortito igual el paseo, mirá No, y para allá creo Amor, me das a mí Pero deben de que hiciera pedal igual, ¿o no? Mirá, nosotros en... 50 años Ah, mirá, mirá el viejito Amor, me dejas a mí ¡Es un pelotudo! ¡Es un pelotudo! ¡Es un pelotudo! Bien, amor, bien Lo hicimos Oh, gente, estamos acá A punto de entrar en el edificio más impactante del mundo Está prohibido hacer stream ¿Todo bien? ¿En qué hicimos la fila, oh? No sé qué es esto, gente Mirá, acá te le estamos regalando una experiencia de 70 dólares A todos ustedes A todos ustedes, guacho ¡Woo! Ah, no, todavía falta entrar al edificio, gente Es un buen edificio que tiene... Es viral en Tik Tok Está rebueno Igual está luz Un Ixi Un Ixi ¿Qué pasa? Bienvenido al Summit Por favor, comenta el viaje a tu trabajo Por favor, comenta el viaje a tu trabajo ¿A la ventana? ¿A vos te da impresión ir a la ventana? Sí Mirá esta gente No, buenardo Acá hay un spot libre para la foto Nooo, guacho Es una reimpresión No, da una reimpresión Ah, esto es un balcón Es muy flasher No es una locura Es una locura Es como el que te pico pisos Hola, fíjate acá, está divertido ¡Suscríbete al canal!